Hola, qué bueno que estás aquí. Quiero presentarte un juego de nuevo Matic que te va a conquistar porque tiene uno de nuestros personajes favoritos de juego, el Joker. Aquí vas a poder transformar todas esas jugadas que no te gustan en combinaciones ganadoras. Se trata de Mega Joker y vamos a verlo ahora mismo. El Mega Joker tiene el poder de entregarte premios instantáneos y transformar tus tiradas no premiadas en tiradas ganadoras. Además, podrás encontrar estrellas scatters que podrán concederte un premio gigantesco de hasta 3.200.000 monedas. Si los números 7 ya son tu símbolo de la suerte, entonces te morirás de ganas de realizar las tiradas con premios de hasta 80.000 monedas. Los Jokers también pueden convertirse en Jokers Wild y tener el poder de reemplazar a todas las frutas y 7 para crear más combinaciones ganadoras. También desearás encontrarte con un montón de estrellas mientras estás jugando. Ya que son los símbolos scatters del juego y pueden darte grandes premios instantáneos. Como puedes ver, el juego es sencillo y tiene sorpresas emocionantes que te permiten aumentar tus ganancias con un gran bonus. Te va a encantar jugarlo y a nosotros nos encantará saberlo. Así que no olvides dejar tus comentarios en este video y activar las notificaciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y visitarnos en nuestras redes sociales para que te enteres de las nuevas máquinas y juegos que tenemos disponibles para ti solo en Caliente Casino. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!